Y seguimos hablando acerca de esta jornada electoral que se tiene prevista para el domingo 9 de marzo. Vamos a establecer comunicación a esta hora de la mañana en directo con nuestra periodista Yusica Farro que se encuentra con el secretario de gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, para entregarnos unas medidas de seguridad que se van a tomar para este fin de semana. Yusica, buenos días, adelante. Buenos días, a propósito del tema electoral, hoy justamente se emitirá por Teleantioquia el programa con el gobernador Sergio Fajardo, en donde se indicará cómo identificar a un candidato corrupto o por quién no votar mejor. Y a esta hora de la mañana, a las 6 y 57, nos acompaña el secretario de gobierno de Antioquia, Santiago Londoño. Secretario, buenos días, ustedes tienen un plan especial en los 125 municipios del departamento, pero hay dos regiones que preocupan donde se agotan los esfuerzos, que es en Bajo Cauca y en el norte antioqueño. ¿Qué se hará allí? Pues muy buenos días, tenemos un reto muy grande como institucionalidad este domingo. 9 de marzo, el objetivo es que sean unas elecciones de alta participación, que estén en paz, obviamente, y que sean transparentes, que se vea reflejada una democracia colombiana de buena manera. Nosotros hemos venido trabajando hace más de mes y medio con ejército, policía, fiscalía, tenemos ya listo un dispositivo para...